Tirurirurirurirurirurirurirurirurirurirur Abran esta puerta con la llave de la imaginación Están entrando ustedes a un mundo desconocido de sueños e ideas Están entrando en... El libro de los pequeños milagros de Juan Jacinto Muñoz Rengel Esto cada vez se parece más al programa de Tony Roira Que tenía yo ganas de leer micro relatos esta semana Los micro relatos son las pipas de la literatura Empiezas pensando en leer unos pocos, pilla ritmillo, no lo puedes dejar y al final te has pulido el libro entero en un pispas Bueno, ¿y qué nos encontramos en el libro de los pequeños milagros? Pues micro relatos Pero micro relatos que te dejan el cuerpecillo así como griposo, una cierta sensación incómoda Es como si metes en una coctelera la serie de la zona crepuscular, la del tiruriru del principio Las crónicas marcianas, las de Ray Bradbury, no las de Javier Sardá Y los capítulos de la casa árbol del terror de los Simpson y te lo bebes de un trago Mora, pero te deja un retrogusto amargo y una discreta astringencia En este libro nos vamos a encontrar con todo tipo de seres como en una discoteca de Castellón, en el corte chino o en una canción de Javier Gurruchaga Hay objetos cotidianos que se revelan, extraterrestres, fantasmas, mutantes, dioses, monstruos Todo ello organizado en tres bloques muy papales llamados Orbi, Urbi y Extramundi Y que nos llevan en un viaje de historias mínimas desde lo más cercano hasta allende las fronteras de nuestra galaxia Un poquito más allá de Andorra De todos los relatos hay seis que pertenecen a una serie titulada Backward Que está salpicada a lo largo de todo el libro Y que merecen especial atención porque por un lado le dan continuidad Una sensación de todo orgánico Y por otro lado tienen la característica de desarrollarse marcha atrás O sea que van así Al final hay un índice de los monstruos que aparecen porque dicen los editores que el libro de los pequeños milagros se puede entender como una especie de bestiario entre otras muchas cosas Yo soy muy fan del biobuitre y de este que aparece en la portada aunque no sale en ningún relato Y que han bautizado como el Perriquito Porque como es obvio es mitad Katy Perry y mitad Quito, Ecuador Por cierto que el título que veis aquí es la versión abreviada Porque Muñoz Rangel en un ataque de fiebre del siglo de oro lo ha titulado en realidad El libro de los pequeños milagros y los planetas ignotos que contienen las pormenorizadas y muy veraces micro narraciones de los grandes hechos sobrenaturales y extraordinarios de este mundo Así como las mini epopeyas de otras tantas hazañas extraterrestres y una recopilación de las más diversas y memorables prácticas amatorias Venganzas y torturas, muertes, reencarnaciones, espíritus y fantasmas, reptiles, monstruos, arquitecturas imposibles, las crónicas de la conquista del espacio y la búsqueda de Dios El libro de los pequeños milagros de Juan Jacinto Muñoz Rangel Editorial Páginas de Espuma